Estamos muy agradecidos con lo que se está haciendo porque es una pavimentación muy buena, eso fue algo que nosotros creamos en el barrio, nos unimos varios presidentes juntas y creamos eso para que se hiciera, eso es algo grande, aquí en Ocaña que se está haciendo, no estamos descontentos, estamos contentos con lo que se está haciendo, porque es algo muy bueno que se está haciendo para la comunidad, hay 12 barrios que están favorecidos en eso, en cuestión de vías, es algo que se terminó, se hizo con todas las leyes, con toda la garantía, con las vedurías, que estamos trabajando directamente con las vedurías. Yo como presidente juntas me ha gustado porque yo he trabajado mucho con las vedurías, yo fui veedor de las vedurías y me ha gustado hacer las cosas correctamente.